Estamos aquí porque tenemos mañana viernes en Latin Root, vamos a estar con la flor de merengue Selinés desde las 9 de la noche. Ahí vamos a estar en Latin Root, Selinés y la nueva banda del swing. Oye, Latin Root es una nueva plataforma, ¿verdad? Digo, lleva tiempo, pero que le da la oportunidad, le sigue dando la oportunidad a todos ustedes y eso me encanta. Los viernes tiene merengue, los sábados salsa, variada, también con grupo de secuencia, los domingos bohemia y salsa. ¿Y dónde los consiguen en las redes sociales, Daryl? Estamos en la fanpage de Facebook, la nueva banda del swing. Ahí nos lo que avisa, estamos ahí o con Guayo Record. ¿Y las redes sociales en Instagram? Las redes sociales en Instagram, la nueva banda del swing y para contrataciones 960-2996 con Guayo Record. Ahí está, señores, la nueva banda del swing, están sabrosos, 960-2996 y ya mismo vamos a meterle bien chévere. Eso es así. Estoy por ustedes, quiero bailar. Vamos allá. Papi, es que es la que hay.